El próximo 23 de junio inician en El Salvador los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que participarán más de 5.200 atletas. Hoy también fue revelado cuáles serán los escenarios deportivos. La Fiscalía General presentó el dictamen de acusación contra presuntos involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Señalan al expresidente Alfredo Cristiani de participar en una reunión donde se autorizó y coordinó la masacre. Hace dos días venció el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral definiera a la empresa encargada del voto en el exterior y tampoco se ha solicitado prórroga. Analistas critican el actuar del ente colegiado. Familiares de Carlos Ernesto Santos Abarca, de 22 años, aseguran que intensifican la búsqueda del joven que lleva 18 meses desaparecido. Tenemos más información sobre este caso. En noticias internacionales, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, disputará con Donald Trump la nominación republicana a la presidencia de esa nación. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Hechos. Le saluda Célida Magaña y esta noche junto a Walter Bonilla, intérprete de LESA, estaremos actualizándole de lo que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Vamos a iniciar con el detalle de nuestra cobertura periodística y es que los espacios donde se realizarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 podrían no estar terminados al 100% para antes del inicio de las competiciones, pero sí permitirán el desarrollo de las disciplinas deportivas. Conozca más en el siguiente reporte. Los 47 escenarios deportivos donde se desarrollarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 podrían estar terminados arriba del 90% antes del inicio de las competiciones y es que, por ejemplo, las remodelaciones del Palacio de los Deportes no estarán terminadas al 100% por errores en el proceso de licitación, lo que retrasó su construcción por cinco meses iniciando a finales de enero de este año. Estarán perfectas condiciones porque los baños estarán al 100%, los camerinos al 100%, el área VIP estará al 100%, la iluminación es totalmente nueva, el techo está remozado, las entradas, los graderíos y demás, pero esa nave lleva un diseño especial y eso lleva mucho más tiempo. Como lo dije, la estrategia era de adentro hacia afuera, estará en perfectas condiciones para la práctica deportiva, pero no se verá totalmente renovado, más si acabado al 100%. En cuanto a la inversión para el desarrollo del evento, esta superaría los más de 190 millones de dólares destinados tanto a la logística como a la infraestructura deportiva. Alrededor de 65 millones de dólares es el costo que lleva la organización de los juegos y alrededor de 130 millones de dólares la inversión en infraestructura deportiva, equipamiento deportivo y sistema y tecnología audiovisual. Eso es la inversión de parte mía y aparte está la inversión que se está desarrollando en la Universidad de El Salvador, que no tengo la actualización final, pero debería andar alrededor de los 40 millones de dólares. El presidente del INDES desmintió que los escenarios deportivos no estén listos para las competiciones, ya que si bien no estarán terminados al 100%, sí tendrán lo necesario para el desarrollo de los juegos. Estadios como las medicias, quizá en la trachada, en el complemento de un área del techado no esté terminado, pero el 100% de los materinos vestidores de la pista son conceptos y detalles que embellecen y hacen muy diferente el escenario deportivo. Pero la competencia como está en las áreas que el DPI, que es el delegado técnico internacional de cada disciplina, ha solicitado para el deporte, eso es para el 100%. En total, se espera la asistencia de más de 5.000 atletas que competirán en las 53 disciplinas deportivas de la edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La preapertura se realizará el 12 de junio, mientras que la apertura oficial se llevará a cabo el 17 de junio. Fernando Morales, Noticiero Hechos. En desarrollo, en este momento, los cuerpos de socorro atendiendo un accidente de tránsito que se reporta justo calle Amariona. Esto es muy cerca del residencial Paseo del Prado. Ahí hay un bus de la ruta 6 que se accidentó. Ahí puede usted observar en las imágenes que prácticamente ha perdido el eje trasero. Las placas de este autobús son AB80016. Este autobús colisionó con un vehículo placas particulares 763-898. Hay dos personas, por lo menos, que han resultado lesionadas. Como mencionamos, es aún información en desarrollo. Ahí vemos a personal de comando de salvamento atendiendo la emergencia. Seguramente esto ha generado también complicaciones en el tráfico. Mucha paciencia para las personas que se trasladan en ese punto de la vía. El nuevo jabón Benza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Vamos a cambiar ahora de tema y es que organizaciones sociales señalan algunas afectaciones que podría generar la reducción de municipios tal y como lo plantea el Ejecutivo. Unas 40 mil personas podrían ser despedidas ante la iniciativa del Ejecutivo de reducir los municipios. Así lo consideran algunas organizaciones sociales que se refirieron a la medida. Estamos frente al despido de unos 40 mil trabajadores de todas las alcaldías. Y nos preocupa también que los trabajadores municipales van a sufrir graves bajas porque automáticamente serán despedidos de las diferentes alcaldías municipales. Pero también se generará un efecto cascada hacia sus familias. Y aunque Bukele aseguró que la población no saldrá afectada en sus documentos personales con el cambio de municipio a distrito, los representantes mencionaron que sí se presentarán inconvenientes con estos trámites. En esta reducción habrá más problemas para los trámites del registro familiar, tiangues, registro de fallecidos, casamientos, etc. Los más afectados serán las comunidades más pobres y más lejanas. Con el tema de las partidas de nacimiento de las personas o de los ciudadanos que ahora aparecen con un registro diferente en el RNP. Serán gratuitos los servicios que van a dar ahora estas instituciones cuando tengan que abocar a sacar una partida para volver a registrarse de manera diferente por los distritos. Además, consideran que el anuncio es una estrategia de cara a la campaña electoral para los comicios del 2024, por lo que no están de acuerdo. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y el presidente de Nuestro Tiempo cuestiona a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral sobre la fecha límite para las elecciones internas de los partidos políticos. Tras la publicación en Twitter de Dora Esmeralda Martínez, donde recuerda a los partidos que tienen hasta el 5 de julio para realizar dicho proceso. Andy Feiler, quien también respondió a través de su cuenta de Twitter, señaló, hace cuatro días el presidente anunció que las reglas del juego cambiarán radicalmente. Los partidos hemos recibido solicitud de inscripción para 262 municipios, no 44. ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo Electoral ante este escenario y el plan general electoral actual? Y en más información, ocho meses lleva una familia buscando a un joven que desapareció a inicios de 2022. Hasta el momento no han obtenido ninguna información que dé con su paradero. Carlos Ernesto Santos Abarca, de 22 años, se encuentra desaparecido desde el 1 de enero de 2022. Después de más de un año, su familia sigue con la esperanza de encontrarlo y continúan con una campaña de búsqueda que han extendido en diferentes departamentos del país. El 25 de agosto del 2022 lanzamos la campaña ¿Dónde está Carlos? Como parte de las acciones de búsqueda para encontrar a nuestro amado hijo Carlos Ernesto Santos Abarca, un estudiante universitario que tenía tratamiento psiquiátrico post-COVID-19 y que desapareció el 1 de enero del año 2022. Carlos salió a correr tal como era su rutina diaria y hasta la fecha no ha regresado. Desde ese día, como madre, llevo una espada atravesada en mi corazón y mi alma. Ya visitaron unas 30 delegaciones policiales, lugares públicos de varios municipios, además de hospitales y algunas iglesias. También han recurrido a la ayuda de instituciones humanitarias. Esta búsqueda incansable en jornadas diurnas y nocturnas, de lunes a domingo, ha implicado para la familia Santos Abarca un desgaste físico, económico y emocional con la incertidumbre a estas alturas que cumplimos el 1 de junio, 18 meses sin saber cuál ha sido el paradero de Carlos. A pesar de todo esto, quiero agradecer públicamente a toda la ciudadanía que ha colaborado con la búsqueda, tratando de ayudar a que localicemos a mi hijo, brindando información. Lamentablemente son perfiles parecidos, no es Carlos. La familia ha intensificado la búsqueda en redes sociales y en el territorio a nivel nacional, pero hasta la fecha no han tenido información del paradero del joven y solicitan a la población unirse a esta causa. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Y ahora queremos comentarle que en Del Sur trabajamos todos los días para llevar electricidad a tu comunidad, dándole mantenimiento al alumbrado y respondiendo con rapidez para que nunca te falte la energía que mueve tus oportunidades. En Del Sur somos la energía de tu progreso. Y ahora queremos comentarle que conversamos con el analista político Jorge Villacorta sobre temas electorales y también cuáles son las propuestas de reducción de municipios y escaños en la Asamblea Legislativa y qué piensa sobre esta temática. Por falta de liderazgo en el Tribunal Supremo Electoral, así señaló el analista político Jorge Villacorta, la causa del atraso en la contratación de la empresa que ejecutará el voto en el exterior para las elecciones del año 2024. No hay ninguna duda de que el tema del voto en el exterior se complicó por la falta de liderazgo de la presidenta y la falta de decisiones, porque si tenían la información técnica de su propio equipo técnico, hombre, bastaba entonces con tomar la decisión. El tribunal necesita ahora, igual que cualquier ciudadano, más información porque los decretos fueron hablados por el presidente, pero ¿dónde está siquiera el borrador o el proyecto de decreto? Porque no será necesario reformar otras leyes. Estas elecciones sufrirían cambios de última hora debido a las propuestas que presentó el presidente de la República, Nayib Bukele, de reducir la cantidad de alcaldías y diputados en la Asamblea Legislativa, aunque para vía corta el debate debe centrarse en la representación que tendrán los legisladores, que pasarían de 84 a 60 a partir del próximo periodo. Ese es el punto. Si queremos seguir la Constitución y la misma opinión del señor presidente, vicepresidente Ulloa, dice, mire, tiene que ser, el diputado representa un número de ciudadanos. Villacorta también se refirió al tercer anuncio que hizo Bukele la semana anterior, el que llamó una guerra a la corrupción, sugiriendo que la misma debería enfocarse en la corrupción del pasado, del presente y del futuro. Yo esperaría que el presidente con el consumismo que ha asumido, que es aplaudible y que vaya al combate de la corrupción en serio, real, en serio, con lo anterior, con lo presente, y que todo el mundo entienda en el futuro que le puede caer lo mismo. Para el analista político es necesario que esta misma semana se muestren avances en el tema electoral, tanto con la ampliación en el plazo sobre el voto en el exterior, así como la explicación de las propuestas hechas por el mandatario, que modifica el panorama de las mismas elecciones. Un reporte de Néstor Hernández. ¿Estás celebrando una ocasión especial o simplemente quieres comer algo rico? Entonces, ven a Plaza Mundo y encuentra una amplia variedad de platillos en el área de food court y restaurantes. Presentó la acusación por el asesinato en 1989 de los jesuitas. El expediente fue presentado en el juzgado segundo de instrucción de San Salvador. La investigación, de acuerdo a la fiscalía, se señala que en ese entonces el expresidente Cristiani estuvo presente en la reunión con el alto mando en la que se coordinó el crimen y fue él quien la autorizó. El expresidente Cristiani, que refiere que él estuvo en las instalaciones del Estado Mayor desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, es decir, mientras se desarrollaba el operativo que desencadenó la muerte de los padres jesuitas y dos empleados de ellos. Ahora, debemos de tomar en consideración de que no es solo un testigo. Emilio Ponce, que ya falleció, refiere también que allí estuvo el presidente Cristiani. Tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que de igual manera también él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron en esa muerte. Y más información judicial. El ex viceministro de la Defensa Nacional, José Atilio Benítez Parada, y su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez, tendrán que devolver al Estado más de 121 mil dólares por haber sido condenado civilmente de enriquecimiento ilícito. El fallo de la audiencia aprobatoria fue emitido a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que dio lugar a la petición de enriquecimiento ilícito, al considerar que Benítez Parada y su cónyuge no pudieron justificar el incremento patrimonial de forma lícita. También el viceministro de la Defensa queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en los próximos 10 años. Se les ha condenado a restituir al Estado de El Salvador por enriquecimiento ilícito al señor José Atilio la suma de 88 mil 44 dólares, a la señora Emma Isaura la cantidad de 33 mil 613 dólares con 35 centavos, haciendo un monto total de 121 mil 657 dólares con 35 centavos. Nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. En breve regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Ante el incremento de usuarios en el transporte público, las autoridades aseguran que tomarán algunas medidas para mejorar el servicio y mantendrán una serie de controles. Durante este año se reporta un incremento en el número de personas que hacen uso del transporte colectivo. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, se debe al ambiente de seguridad y al regreso de las clases presenciales, lo que genera más requisitos a los transportistas, entre ellos ampliar los horarios de servicio y el número de unidades. Y según el funcionario, se encuentran monitoreando que se esté prestando el servicio que la población requiere. Pues se está revisando con los transportistas de cambiar de microbuses a buses para tener una mayor cantidad de pasajeros que se estén llevando sin necesidad de incrementar las unidades, porque también si somos más eficientes, de alguna manera también podemos reducir los costos en los empresarios. No es lo mismo tener dos buses, dos microbuses, a tener un solo bus con un solo motorista, con un solo gasto de combustible para el transportista. Y en el caso que en algunas situaciones o en algunas rutas no se mejore el servicio en las rutas de transporte público, pues vamos a tener que ingresar o incorporar empresarios adicionales para que den el servicio que se debe dar. A la fecha, el transporte público acumula más de 10.200 esquelas y en las últimas horas la Dirección de Transporte Terrestre realizó cuatro controles de forma simultánea. Y solo en el instalado en la carretera a Santa Ana, a la altura del Cerro Verde, se impusieron más de 80 multas, siendo las principales faltas no portar con dispositivos de seguridad, unidades en mal estado y no portar con la documentación para el uso de unidades en función comercial. Esto es con la finalidad de poder verificar toda la documentación que ande en regla de todas las unidades. Hasta este momento hemos impuesto 79 multas, de estas 79 multas por diferentes razones, una por no portar dispositivos de seguridad, otras por andar en circulación con llantas lisas, y otra que es una de las fundamentales que nos hemos encontrado acá es la falta 76, que es el uso de unidades en función comercial no teniendo permiso. En los primeros cinco meses del 2023, este sector ha provocado más de 340 accidentes de tránsito, dejando 170 lesionados y 17 fallecidos. Las autoridades hacen un llamado a los transportistas y motoristas a respetar la ley de tránsito para evitar que la sinestralidad siga incrementando. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Construya la casa de sus sueños con elegancia y distinción, con arquiteja, mejor que la teja, y color alum, su techo a todo color, con mayor calidad, resistencia y duración. Fabricados a su medida solo en galvaniza, número uno en hierro y techos. Y ahora quiero comentarle que dos empresas de Corea del Sur serán las encargadas de la construcción y supervisión del proyecto a ejecutar en la carretera Los Chorros. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, la inversión será de más de 300 millones de dólares y se espera que dé inicio en los próximos días. Ya se adjudicó también la supervisión del proyecto, la empresa constructora es la empresa Dombu, con una inversión de 372 millones de dólares y la supervisión se adjudicó con un monto de cerca de 12 millones de dólares a la empresa Dogua, que es la empresa que va a estar supervisando, que son empresas de Corea del Sur. Pero bien, actualmente ya firmamos el contrato, estamos por iniciar, de hecho el día de mañana vamos a tener una reunión a eso de las 8 de la mañana con la empresa, para ponernos de acuerdo ya con el inicio de las obras. Y también continúan con la colocación de vigas en el paso multinivel que se construye en el Redondo de la Integración, el cual estaría finalizado el último trimestre de este año. Este proyecto tendrá una inversión de 40 millones de dólares entre la construcción, adjudicación y adquisición de terrenos y ya presenta un 50% de avance. La obra conectará a Popa con San Salvador. Y en agosto se estarían habilitando algunos flujos vehiculares en diferentes sentidos para evitar que los vehículos circulen por las calles de tierra y así aliviar el tiempo de espera en los congestionamientos que se hacen en la zona. Cementos Progreso ahora en El Salvador pone a prueba la experiencia de más de 120 años. El Salvador recibirá una millonaria inversión para generar energía limpia y minar criptomonedas. Más detalles se los presentamos en el siguiente informe. El Salvador recibirá una inversión de mil millones de dólares por parte de la empresa estadounidense Tether, la cual se dedica al mercado criptográfico a través de su criptomoneda estable, equivalente a un dólar, y es la que más registra transacciones a escala global. El aporte es para construir la minería de bitcoins más grande del mundo en Metapan, Santa Ana, la cual generará 241 megavatios de energía limpia como geotérmica, eólica y fotovoltaica. Esta fuente energética impulsará los nodos bitcoins a generar hasta un quintillón de hash por segundo. Los hash son una estructura de datos de uso común en sistemas informáticos para tareas, como verificar la integridad de los mensajes y autentificar la información. Eso permitirá ir resolviendo bloques en la blockchain de la criptodivisa, generando recompensas económicas en esa moneda. El proyecto es denominado Volcano Energy y busca hacer de El Salvador sea un referente en torno a la minería de bitcoin y a la sostenibilidad de esa criptomoneda, que desde septiembre de 2021 es de curso legal en el país. De acuerdo a especialistas, las ganancias que genere esta granja criptográfica, un 23% será para el país y otro 27% para los inversores privados. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Porque papá merece unas vacaciones, todo incluido en Royal de Cameron Salinitas, el mejor lugar para disfrutar. Reserva ya y aprovecha hasta el 20% off del 5 al 9 de junio. Actualizamos información internacional. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, presentó documentos declarando su campaña para presidente en 2024, desafiando a su ex jefe, Donald Trump. Solo dos años después de que su tiempo en la Casa Blanca terminara con una insurrección en el Capitolio y la huida de Pence por su vida. Pence, el vicepresidente número 48 de la nación, lanzará formalmente su candidatura a la nominación republicana con un video y un evento de lanzamiento en Desmoines, Iowa, el miércoles. Trump actualmente lidera la lucha inicial por la nominación con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo lugar en las encuestas. Por nuestra parte es todo. Gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz noche. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.